Aplausos ¡Ocelita! 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 ¡Viva la vieja Ender Carmen! ¿Qué ha pasado? ¿Eventolera? ¡Quillo! ¡Despírita! ¡Levántate ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que viene la policía local que te quieren echar de aquí ¿Pero qué estás hablando? Es como me van a echar de aquí si llevo más años en el banco, es que botín Tranquilo José, no te rayes Es como que no me rayes es que me van a dejar en la calle Pero tú duermes bien en el banco con los cartones Claro Picia, yo duermo ¡Oh! Yo duermo a puta madre de cojones y yo coloco en mi almohada y duermo a la luz de la luna ¿Y no te duele el cuello? ¿Y la sindicales? ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Si mi almohada es de pluma! ¡Pero cómo va a dormir bien! ¿Te quieres dejar tu historia? ¡Otra vez Ventolera! ¡Que yo con los cartones duermo en la gloria! ¡Ahí! ¡Opúntala atrás! ¡No! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Si duermo bien! Es que muchas noches hasta sueño Pero cómo vas a soñar Eso es a zurda Es que a zurdo es ni a zurdo Anoche mismo soñé que jugaba en el cal ¡Más fuerte! Anoche mismo soñé. Lo voy a hacer más fuerte. Vamos a rebobinar. ¡Más fuerte! ¿Por qué no sueñas con mujeres desnudas como sueñas yo? ¿Qué quieres? ¿Que me distraigas y me metas un go? ¡Oye! ¡Que me tolera! ¿De qué te pasa? ¿De qué te pasa? ¿De qué te pasa? ¿De por qué andas? ¿Es tan mal? ¡Ay! ¡Que con la artrosis y la reúma! ¡Estoy fatal! Pues esto tiene que ser del levante de cai o de la humedad. Pues reúma será de la humedad porque llevo dos semanas durmiendo en el cajero de Cajama. ¡Tiene que ser la tocha, Ventolera! ¡Ventolera, qué suerte! ¡Mira qué oportuno! ¡Ya tenemos cubierto el desayuno! ¿Y qué te ha encontrado, Jocelita? ¡Es lo que no me esperaba! ¡Mira, Ventolera! ¡Un cartón del ese es desnatada! ¿Serán del ano? ¡Ventolera! ¡Otro cartón del ese entera! ¿Y ese también es entero, Jocelita? ¡No! ¡Aquí le falta un poquito! ¡Voy! ¡Voy ponme un vaso de ese! ¡Que desde la noche no he cenado! ¡Voy tiene que tener un hambre, granuja! ¡Que si tengo hambre, me he comido todos los papeles que tenía en la cartera! ¡Como si fuera una luja! ¡Jijiji! ¡Como si fuera una luja! ¡Qué exagerado! ¡Exagerado! ¡Y no me he comido el casné porque estaba caducado! ¡Voy ponme un caballito! ¡Vondá! ¡Voy ponme un caballito! ¡Al caballito! ¡Al caballito! ¡Jijiji! ¡Voy ponme un caballito! ¡Ay! ¡Me cago en la leche que me bate! ¿Qué te ha pasado, cojones? ¿Que me quemaba con el escape? ¡Escape, escape! ¡Escape! ¡Me voy a hacer la alarma porque no me fío! ¡O sea! ¡O sea! ¡Oselito! ¡Oselito! ¿Qué aquí? ¿Ha visto la moto que me ha comprado? No la he visto. Es para lo he escuchado. ¡O sea! ¡O sea! Pues esta mañana la has sacado de la tienda. ¡Anda! ¡Qué bonita! ¿Que es nueva? ¡Claro! ¡Pues tiene una lañazo! ¡Una lañazo! ¡Mátalo! 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 ¿Pero qué le pasa a este? ¡Ah! ¡Ah! Este está fatal. Este está peor que yo, ¿eh? Oye, eventorera. Mira. ¿Qué cosa es más extraña? Este como tiene un boquete en el casco. ¿A dónde? ¿Aquí en el lado? Así, no preocuparse. Este es de chico, tiene un tiro bajo. ¿Y tú hiciste una cosa? ¿Y cómo se llama? Este es tribo. Otra vez. De la moto. ¡Ah, la moto! ¿O no la está viendo? Sé que la moto es una suzú. ¿Será una suzuki, majareta? ¡No, cojones! ¡Que me falta para pagar las dos últimas letras! ¡Vale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué moto! ¡El último motel de suzuki! ¡Horquilla de la martirio telescópica invertida! ¡Oye! ¡Fero delantero con dirección de ágel bien asistida! ¡ABS con doble disco de Maciel y la niña de la Puebla! ¡Oy! ¡Dos faros de neón! ¡Anti-Heidi, Pedro y Niebla! ¡Motor de los tiempos! ¡Tiempo uno, tiempo dos! ¡Inyección electrónica! ¡Dulbasón! ¡Sorido envolvente! ¡Para cuando pasa de 119 a 120! ¡GPS y detector de radares! ¡Sensor de aparcamiento en la puerta de todos los bares! ¡Cien caballos de cilindrada! ¡De sembraje manual con pipita lubricada! ¡Sillón! ¡Sillón de Sky! ¡De reante! ¡Coño! ¡Cispeante! ¿Qué digo yo? ¿Esta moto será el 125, no? ¿Qué va usted? ¡La moto C! Oye, enchangado, ¿y corre mucho la moto? Que si corre, de cero a cien un segundo. ¿De cero a cien un segundo? Pues, igual que mi hermana en gracia. ¿Qué pasa, que también tiene moto? ¡No, cuando va a pesar toda la farmacia! ¡Púsaame! ¡Cengarón! ¡Eh! ¿Qué me he enterado? ¿Que te han echado? ¿Ya no trabajas de cocinero? ¡Sí, me echó el dueño del restaurante a primero de febrero! ¡Pero este que va a ser cocinero! Si yo fui un día a su casta a comer cuchero y quería encender la vitrocerámica con el mechero. ¿Te veis una cosa? ¿Y por qué te echó? ¡Es gilipollas! ¡Nada! Porque dice que perdí la olla. Un día que me cayó en majareta, ¿tú sabes? Con los polvitos blancos encima de una libreta. ¿Y tú qué le dijiste, canalla? ¡Que le voy a decir que era una libreta de dos rayas, coño! ¡Vamos! Oye, enchangado. ¿Pero de verdad que tú has sido un cocinero de merda? Púchame, si tú supieras la habilidad que yo tenía cortando la cebolla con la tarjeta de crédito. ¿Puedes decir una cosa? ¿De si te han echado? ¿Habrá cogido un pañequito? A mí me lo han dado todo. Gabi, Fofó y Finiquito. ¡No! Púchame, ¿has visto qué peos más chulo? ¿Sabéis? Mira qué bonito, qué peos más chulo me he encontrado. A ver que lo vea. Oye, qué feo. Ahora me explico por qué lo han tirado, ¿eh? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estos son unas penilleras! ¡O por lo menos eso me parece! ¡Oye! Pues dámela para mí de parangracia, que está embarazada de ocho meses. ¿Y para qué quiere tu mano una penillera de aluminio? Si tú supieras las patas que le peca el niño. ¡Venga niños al mundo! ¡Venga niños al mundo! ¡Pasar las cosas tan malas con la crisis! ¡Eso es que no hay currelo! ¡Eso digo yo y encima Zapatero quería quitar los cuatrocientos veinte euros. La cosa se iba a poner... ¡Oh! La cosa se iba a poner... ¡Ejoía! ¡El hijo puta con la falta que me hacía! ¡Y encima va a cogerlas las pensiones! ¡¿Que va a cogerlas las pensiones?! ¡Como no hace frío en la mía?! ¡No ha sido falta! ¡Vamos! Y te he dicho una cosa. Encima lo he escuchado decir que está a favor de la liberación de las mujeres. ¡Oye! De la liberación de las mujeres también es tuyo a favor. ¡Y yo! ¡Ahí decían a mi cuña y mi prima que llevan dos años en el puerto dos! ¡Ah! ¡Escúchame! ¡Pentolera! ¿Tienes una cosita? Los otros días te vi... ¿Sí? ...roneando a una muchacha. Ahí estoy. Es que a mí me gustó todo. Ahí estoy. Que le dije que quería rollo con ella. Pero la hija de puta me dijo que no sabía que el tiempo lo dirá. ¿Es que el tiempo lo dirá? Es porque yo puse todos los días el tiempo en Canal Sur y de ti no dice nada, ¿eh? ¡Qué vacío! Pero bueno, José, a mí para que me guste una mujer tiene que tener por lo menos 90, 60, 90. ¿90, 60, 90? Es que vieja, ¿no? ¡Oye! ¡Pentolera! ¿Y no tuviste un detallito con ella? Eso digo yo. ¿Por qué no le compraste una pulserita o un broche? Yo sí, le compré en Sara un traje de noche. ¿Te quieres tomar por culo, desgraciado? Si Sara por la noche está cerrado. ¡Pues ahora! El que me compré un traje fui yo. ¿Sí? Yo me compré este verano en Decathlon un traje de camuflaje. ¿Y te lo pone, malaje? ¿Qué vas a los guarderos? No tengo pa'jo ni encontrarlos por el garaje. ¿Qué? José, y hablando de mujeres, porque tú, con la edad que tienes, ¿cuándo te va a recoger? ¡Azontado! ¿Qué estás hablando? Es recoger. Estoy yo la oso. ¿Y te he acostado? ¡No! ¿Te refieres que cuando te va a ser una mujer, Ozanito, que ya tienes tu edad para recogerte, Ozanito? Yo nunca me voy a casar. ¿No? A mí no hay quien me controle, ni la entrada, ni la salida, y por eso no voy a Gibraltar. ¿Qué estás hablando, mamón? Si ayer mismo sacaste un cartón. ¿Qué estás coido? Yo hice una cosa. Yo cuando tengo ganas de estar un ratito, le pido al enxangado la moto y me voy ardontico. ¿Verdad qué? Púchame, es que las mujeres, las mujeres para los hombres, no. Pero los hombres para las mujeres, somos como la regla. ¿Como la regla? Digo, si llego, molesto. ¿Me quitar un diga? ¿Qué estás preocupando? ¿Qué estás preocupando? Te iba a decir lo mismo, va a ser que este, como le gusta hablar. Yo cuando tengo ganas de echar un ratito... Sí. ¿Cuántas? Sí. ¡Todo más fuerte! Yo cuando tengo ganas de echar un ratito... Yo cuando tengo ganas de echar un ratito... No voy a ir a 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 echar un ratito... Sí, ten cuidado con la moto, Bonnie. ¿Vamos a la moto? ¡Qué nueva! Yo cuando tengo ganas... ¿Ladies, Ángel Germán? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¡Bien! Eso es. ¿Bien? ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! Yo cuando tengo ganas de echar un ratito... ...le pido al enchangado la moto... ...y me voy a Ardontico... ...los otros días estuve allí... ...y conocí... ...ah, la moto... ...y conocí... ...pero la ha puesto en la esquina, cojones... ¡Sí, sí! ¡Bien! 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 El tiempo... El tiempo, vida mía... El tiempo... ...el tiempo... ...o como tengo ganas de remediar... El otro día conocí a una muchacha, es que me encanta, pero es que nada más que entrar por la puerta me pidió cinco euros para la sábana. Oye, cinco euros, por Dios. Eso dije yo, ni que fuera la sábana santa. Oye. ¿Lucha que no entrate o no entrate que uno tiene entregado? Un momento, que estoy hablando. Pero la gasí, porque yo va a acostar a con ella, tenía un empeño. ¿Y te acostaste, José? Que va, que no tenía sueño. Pero oye, cuando ya íbamos... Cuando ya íbamos a profundizar... Cuando ya íbamos a profundizar, en ese momento... ¿De dónde va? ¿Y a Rontico también? Y en ese momento entró por la puerta un muchachito de alto, de guapo, de con los ojos verdes, de puestos, y como yo. Y cogió ella y se fue con él. Pero qué curioso, qué curioso que antes de irse, se quitó el zarcillo y me lo metió entre los dientes. ¿Y esto qué significa? Que para mí que hay que quedar polvo pendiente. Bueno, ahora que estamos calentitos, vámonos muy despacito. Muy despacito, muy despacito, con buena letra, nuestra parodia ya ha llegado aquí a su fin. Que aquí estos locos y majaretas, solo tratamos de hacerles a ustedes reír. La 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 ¡Gracias! ¡Esta noche vamos a traer cumple fresquito, fresquito, ¡es fresquito! ¡Es fresquito! ¡Es para adentro! Es que yo, es que yo sigo teniendo, yo sigo teniendo una duda. Date una vuelta. Si es que tengo, si es que tengo una duda, ¿tú no eras verde? ¿Esto qué es? ¿Un fresquito o un zunámico, o ne? Ah, te dije una cosa, ¿eh? Si tú vas a cantar, que no puedes, pero ya sabe el pito con lo que tiene que tocar. Tratará... Yo tengo un primo en el campo, que se llama Severino, y como le gusta tanto, tiene dos caballos, gallina y cocino. Desde que era pequeñito, los animales le encantan. No veas cuando se enteró que en Madrid, en el sol, se murió el oso pata. Aquí el que no corre, vuela. Como, como es tan fruto, muy dolorido, hasta correo, se fue el chavea, y le, 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 le. Y le mando un telegrama de condolencia a la casa sea. Yo soy un loco del carnaval, y mi mujer la ciencia es que no le gusta na. Cuando pongo un CD, ella lo suele quitar. Yo loco, loco, ella lo quita. Yo loco, loco, ella lo quita. Yo loco, loco, ella lo quita. Y digo yo, ¿quién está más loco del otro? Yo estaba siempre amargado, y bastante acomplegado. En vez de un cantito, allá miembro, yo dirijo, ¿quién me ha tocado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jeje pende, me ha dado vida Cuando lo miro, me quedo nubo ¿Y por qué, por qué, por qué? Porque se me ha puesto el miembro como el brazo del porrugo Yo soy un loco del carnaval Y mi mujer así es que no le gusta nada Cuando pongo un sedente, ella no suele quitar Yo loco, loco, ella lo quita Yo loco, loco, ella lo quita Yo loco, loco, ella lo quita Y mi mujer así es que no le gusta Yo loco, loco, loco ¡Vamos arriba! ¡Que ustedes cabréis! Yo le voy a pedir que perdón Yo le voy a pedir que perdón Porque yo se me lo cumple A ver que he mostrado bien un cartado de carnaval Pero que... ¡No! 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 ¡ Ya, estarse tomo atento, lele, que ahora mismo le cuento, lele, el popurri. Es con la letra de nosotros, lele, música de unos pocos, lele, yo lo escribí. Ya, mira tú qué bonito, lele, este es el cosecito, lele, lo dejo aquí. Rebuscando, 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 rebuscando. Oh, 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 oh Que está ahí hablando, que no se entera Vos te lo dicho a boca llena Me dijo en el parque Mi primo Paco Que si te produjo Afrodisiaco Que probara champán con la fresa Notará que se te pone tiesa Sobre todo menta Tienes que probar Y es verdad si ustedes se dan cuenta Que eso de la menta que dice la gente Ya me explico por qué de decir que estoy yo tan caliente Porque soy demente Yo estoy más jara, yo estoy más jara, yo estoy más jara Pero tengo una vaga Y tengo dos Voy a contarle a ustedes un poema Poema Mi jefa, mi machao Que pena Por culpa de la crisis Que no se buena Me ha quechado a la calle Estoy lleno de cardenales Estoy hecho un grito Y es que el hijo de puta Me está pagando a pelico ¡Gracias! 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 Y dame El tono Estoy contento porque he llegado a la final Emilio, el mono, Amelio y los lobos a disfrutar No se olviden nunca que estaba en Carriabal Mi casa es mano arriba y todo salto mal El gallinero también me puede acompañar No baila o la cruz fuerte me vaya a salpicar No hay a la llena huella que quiero escuchar Y vamos todos arriba y todos en coinar No matter what you say No hay a la llena huella No hay a la llena huella que quiero escuchar Con los uopas llegamos de Cajecira, cuatro muñecos, y alegre a los chiquillos con la tía Norica y su batillo. Puse mi alma y también el corazón, y disfrutamos con aquel mago de hoy, y con Chanel a los cuatro, hicimos sin saberlo el mejor de nuestros tratos, y otra vez me abristeis la puerta, con la alegría de la vuelta, y como lo prometido es deudar y no sabía poco, aquí están hoy estos cuatro locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!